Ya, alto, ya, saludar, ya, ya, firmes, ya, por la izquierda, ya, ya, firmes, ya, firmes, ya, firmes, ya, firmes, ya, firmes, ya, de el grito de independencia, para lo cual pedimos a los asistentes su participación activa. Muchachos, bueno, buenos días, muchísimas gracias por el apoyo a este evento, y este evento apenas va a comenzar, ¿sí? ¿Tenemos programados por ahí encuentros deportivos, amigos? ¿Sí? ¿Quién arranca con los encuentros deportivos?